Hola a todos y a todas Pues hoy vengo a contaros cómo nació el cuento Hércules llega a Andalucía Mirad, hay un colegio en un pueblecito que se llama Beas es de la provincia de Huelva, dentro de Andalucía, claro está y allí yo era maestra de educación infantil era el año 1994, hace ya muchos años estábamos para celebrar el Día de Andalucía y los niños y las niñas empezaron a hacer preguntas como vieron la bandera de Andalucía y el escudo que tiene la bandera me preguntaron que quién era aquel que estaba en la bandera en el escudo de Andalucía entonces yo le dije que se llamaba Hércules y me dijeron, ¿y quién es Hércules, señor? entonces yo le dije, ¡ah! que no conocéis la historia de Hércules madre mía, ¿no? pues yo sí la conozco y así fue como surgió el cuento de Hércules llega a Andalucía a aquellos pequeños y pequeñas les conté la historia de cómo fue que un día en una gran aventura Hércules llegó hasta nuestra tierra bueno, pues después otra seña llamada Ana Holguín Paniagua unos años después era muy buena dibujante y ella le puso imagen a este cuento yo soy María Ángeles González y estoy encantada de que mi cuento le guste a tantos niños y a tantas niñas de Andalucía sé que lo estáis viendo porque lo estoy viendo en las redes y me ha dado mucha alegría pero después también no he visto que en ninguna parte aparezca que está escrito por mí por eso quiero que no se pierda y que sepáis todos dónde nació y cómo nació es un cuento que le gusta a los niños y a las niñas que lo conocen ya muchos pero quiero que sepáis que nació en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Veas, Huelva bueno, pues sin más ahora voy yo a contaros el cuento igual que aquel día les conté el cuento de Hércules a mis niños y a mis niñas de educación infantil un besito para todos y todas y espero que os guste la historia Hércules llega a Andalucía en unas tierras muy muy lejanas vivía un niño llamado Hércules a Hércules le gustaban mucho los animales todos eran sus amigos pero los mejores a los que él más quería y nunca nunca se separaba de ellos eran dos leoncitos preciosos se llamaban Leoncio y Poponcio los tres amiguitos siempre estaban juntos hasta dormían en la misma cama fíjate una mañana Hércules se despertó el primero y llamó a sus dos amigos Leoncio, Poponcio, levantaos hoy tengo una sorpresa para ustedes nos vamos a ir a dar un paseo en barco por el mar a nuestros amigos les gustaba mucho viajar en barco por el mar así que medio dormidos se fueron a lavar la cara y comer un poco antes de emprender el viaje se montaron los tres en el barco y remando, remando, remando se fueron muy lejos de la orilla muy lejos, muy lejos como se habían levantado muy temprano los tres se quedaron dormidos en el barco al despertarse se dieron cuenta de que ya no veían la orilla se habían alejado mucho y aunque Hércules era un niño muy valiente y fuerte tuvo un poco de miedo al verse tan solo en el mar se acurrucó junto a los dos leoncitos y así estuvieron hasta que llegaron a una playa que no conocían era una tierra muy bonita con un campo muy grande de color verde que estaba lleno de olivos y de viñedos a nuestro amigo leoncio le gustaba mucho el color verde y por eso fue corriendo por el campo que tenía su color favorito ¡yupi! ¡qué campo tan bonito! ¿nos podemos quedar a jugar un ratito? los tres amigos que eran muy curiosos comenzaron a correr por aquellas tierras no encontraron a nadie y siguieron caminando y caminando buscando una casita donde quedarse ¡qué tierra tan bonita! dijo Hércules ¡sí! ¡y qué campo tan verde! dijo leoncio a nuestro amigo Poponcio lo que más le gustó fue el color blanco de la espuma de las olas del mar ¡tengo una idea! dijo Hércules como a leoncio le gusta el verde del campo y a Poponcio el blanco de la espuma nos construiremos unas casitas blancas en el prado verde y así tendremos los dos colores que nos gustan pero no sabemos qué tierras son estas ni cómo se llaman dijo leoncio bueno sabemos que tiene olivos y un campo muy verde nosotros vamos a construir casitas blancas y le pondremos un nombre a todas estas tierras los tres amigos pensaron pensaron y pensaron hasta que se pusieron de acuerdo en llamarla Andalucía desde entonces la bandera de Andalucía es blanca y verde como le gustaba a leoncio y a Poponcio y en su escudo está la foto de los dos leoncitos junto a Hércules porque fueron ellos los que descubrieron Andalucía bueno espero que la historia de Hércules os haya gustado y ya sepáis porque Hércules y los dos leones están en el escudo de la comunidad andaluza de nuestra tierra Andalucía